¡Ve el traidor! ¡No! ¡Ve el traidor! ¡Estás en todo el loco! ¡A ver si la sale! ¡La mugre! ¡Nos sabotearon las luces! ¡Ah! ¡Bien abracido! Vamos a hacer una obra que se llama Ubicaritas es de un compositor contemporáneo que se llama Olayeylo que es un compositor finlandés y que actualmente vive en España ¡Qué interesante! ¡Vamos a decir algo! ¡Qué interesante! ¡El último detallero! ¡Mira! ¿Lo conoce a Osama? ¡Mira! 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 W Craa! ¡Mira! «Lo conocido! ¡Mira! Sonido de Dios!